El Partido Acción Nacional lanza una campaña para generar amparos en contra del injusto y ostentoso reemplacamiento en Michoacán. Manifestando un rechazo legal y pacífico, aseveró el dirigente estatal José Manuel Hinojosa Pérez. Vamos a promover amparos en todo el territorio del Estado de Michoacán porque creemos que es una injusticia. Además el costo por ser las placas más caras de todo el país cuando es de los estados, el quinto estado con más pobreza. El líder de la Albiazul en el Estado manifestó que los ciudadanos podrán descargar el archivo jurídico vía internet o acudir a los comités del partido dentro de cada municipio. Vamos a tener en nuestra página de internet un formato para descargarlo y en los 113 comités municipales lo vamos a ayudar a llenarlo, imprimirlo, los vamos a estar llevando a Uruapan y a Morelia que son en los juzgados donde se va a estar metiendo. Hinojosa Pérez apuntó que con esta medida se pretende demostrar el rechazo en contra de esta disposición y añadió que no afectará a las finanzas del Estado los 900 millones de pesos que se dejarían de percibir en caso de que nadie pague las nuevas láminas. Para Cuasar TV, César Hernández.